En este vídeo vas a ver cómo un cuarzo rosa es capaz de modificarme energéticamente uno de los nadis o meridianos de acupuntura y lo verás porque me realizo una medición antes y después de usar el cuarzo. Y hablaremos de dos puntos importantes sobre la gemoterapia para finalmente adentrarnos en nueve gemas distintas que puedes utilizar de entre las diversas piedras que se usan en el ayurveda. Yo creo que será un vídeo muy interesante porque estas nueve gemas son una parte importante según la tradición más mística de la ayurveda. Ya sabes que la ayurveda abarca muchísimas disciplinas no solamente la alimentación y todas van enfocadas en el bienestar y sobre todo en la prevención. Una de estas disciplinas es la gemoterapia, es decir, utilizar las piedras para que nos aporten beneficios para la salud y efectos positivos en nuestro cuerpo y mente. Si estás viendo este vídeo es porque ambos mundos te apasionan, seguramente la sabiduría ancestral de la ayurveda y la técnica o terapia con las gemas. Pero antes de comenzar a hablar de las nueve piedras, entre tantas que se pueden usar en ayurveda, quiero hablarte de dos cosas importantes sobre la gemoterapia. Bien, una es que te asegures de que los minerales que usas sean reales y la otra es un poco de teoría básica sobre por qué funciona la gemoterapia. Muy necesaria para que entiendas con qué estás trabajando realmente. Hace unos días publiqué en mis historias tanto de Instagram como de Facebook un pequeño vídeo de una gema falsa. Este de aquí o de aquí, no sé por dónde te aparecerá. Esto es muy importante para el trabajo con las gemas. Hay muchas personas que queriendo hacer el bien hacia los demás, realizan sesiones de gemoterapia con piedras que son plásticos o resinas o cualquier otro compuesto sintético o pintado como el que mostré en mis redes sociales y las utilizan creyendo que son gemas reales. ¿Cómo crees que serán esas sesiones de gemoterapia con la jaulita turquesa que mostré en el vídeo? Que es esta de aquí. Aún no me queda claro si simplemente es una jaulita blanca pintada de azul o si es un trozo sintético. El caso es que aunque debajo haya una piedra natural, el simple hecho de haberla pintado ya hace que todo cambie en ella y no se producirá ningún efecto en la persona. Por eso muchas sesiones con gemas pueden fallar porque te han vendido gato por liebre. Estás usando gemas falsas o gemas mutiladas como yo las llamo. Tan modificadas que no cumplen su cometido. A este tipo de piedras como la que tengo aquí se le conoce también como turquenita, que es el nombre que denomina a concretamente dos minerales cuando están teñidos artificialmente de color turquesa o azul. Utilizan para esto a la jaulita o a la malaquita para teñirlas. A estos dos minerales los pintan y los venden como gemas naturales de color azul turquesa. Esto tenlo en cuenta a la hora de comprar tus minerales. La jaulita turquesa no es una piedra natural. La jaulita en realidad es una piedra blanca con unas líneas que parecen dibujadas de color negro. Te pondré una imagen de la jaulita natural para que veas cómo es. Esta piedra que tengo aquí pintada muchas personas la utilizan porque dicen que es buena para recordar los sueños y que además nos puede también ayudar a liberarnos de cualquier energía negativa acumulada a nuestro cuerpo o para usarla en viajes astrales ni un largo etcétera. Bien, una vez pintada y en el caso de que tuviese todas estas propiedades beneficiosas realmente ya no hay propiedad alguna en la gema. Cuando se pintan, se tiñen, se queman, irradian, etcétera, que les hacen mil cosas, cuando se modifican se acabó la magia, por decirlo de alguna manera. Así que este conocimiento es importante a la hora de usar las gemas. Procura comprar minerales reales si vas a utilizar los que sean auténticos, si los usas para sanación, para meditación, para bienestar en general, porque si no, no vas a tener ningún efecto. Y honestamente yo no creía en la gemoterapia o en que los minerales o cristales pudiesen tener una interacción con nuestro cuerpo y la mente y demás. No me lo creía hasta que comencé a estudiar acupuntura bioenergética y pude testearlos. Yo al principio pensaba que era como cualquier otra creencia más, que tú piensas que funciona y sí, lo hace, por efecto placebo. Es decir, que como crees que funciona, te imaginas que estás mejor o lo que sea, te sugestionas. Pero como yo soy muy curiosa de estos temas, me puse a investigar. Y aquí empiezo a contarte el segundo punto importante de por qué funcionan. Desde siempre me fascinaron los minerales y tenía una colección incluso. Pero no pasaba de ahí. Eran rocas, bonitas y ya está. Aunque me llamaba mucho la atención. Hasta que tuve una experiencia personal muy potente con un péndulo, concretamente de cuarzo, que no sé si algún día contaré por aquí en YouTube porque es personal. Y el caso es que me puse a investigar. Últimamente y desde hace ya no sé si unos 3 o 5 años, posiblemente más, me he involucrado bastante en el estudio de cómo y por qué funciona la gemoterapia. Es un mundo amplio y en principio puede parecer complejo, pero no lo es tanto en realidad. Lo que lleva es mucho trabajo con ellas y pasar diferentes fases. Aprender sobre sus estructuras y sistemas cristalinos y sus formas y trabajar, trabajar y trabajar en contacto con las gemas. Hay veces que nos dicen que un cristal o una gema tiene una vibración muy alta y muy potente y enseguida el ego puede decirnos, yo quiero esa piedra. Pero a lo mejor tu estado actual no te permite sacarle un provecho real y la gema permanece inactiva contigo o dormida porque sencillamente no estás en esa sintonía o no te aporta lo que esperabas a lo mejor. Hay que trabajar mucho con ellas. Ya existen estudios científicos sobre la gemoterapia al igual que sobre la cromoterapia que demuestran que las gemas interactúan con nosotros. Ten en cuenta que los cristales se utilizaban ya en las culturas más antiguas, como veremos ahora su uso en la Ayurveda o también los egipcios, por ejemplo, o en China, etcétera. Son sabidurías que tenemos los seres humanos desde épocas antiquísimas, que se han ido transmitiendo desde chamanes y demás. Como decía, ya hay estudios donde se reconoce que los cristales emiten un flujo de energía que es como el nuestro y esto hace que esa energía se mueva. Esto tiene un nombre, por si lo quieren buscar, se llama piezoelectricidad y cuando entramos en contacto con un cristal o una gema, la energía se moviliza, tiene una acción o reacción. Todo esto lo explico mejor en mi curso de gemas y aceites esenciales en Ayurveda, que tengo en la escuela. Pero para que este vídeo pueda tener más sentido y para acabar con la teoría, es fundamental que sepas que tanto al cristal o las gemas como a nosotros, los humanos, nos componen, entre otras cosas, unas partículas elementales que, de acuerdo con los principios de la física cuántica, componen la luz. Estos son los fotones. Los fotones son las partículas portadoras de la luz visible, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, los rayos X, los rayos gamma y el resto de las formas de radiación electromagnética. Viajan en el espacio a velocidad constante y carecen de masa. Tampoco tienen carga eléctrica. Viajan en el espacio. Este dato es importante. Según Nassim Haramein, un físico teórico que te dejaré un vídeo por aquí, que a mí me hizo explotar la cabeza y me cambió gran parte de la visión del mundo, es que gracias a los fotones que podemos entender que somos seres de luz y que con ese viaje que realizan estamos en constante comunicación con el universo. Los fotones son parte de nosotros y están viajando en el vacío. Las gemas también tienen estas mismas partículas. Y hay quien dice que los cristales se alimentan de luz, al igual que nosotros. Podría dedicar todo un vídeo entero a esto, pero para acabar con la teoría sencilla, gracias a que tenemos esta misma fuente, los cristales nos proporcionan esa capacidad de regular, amplificar o sintonizar con todo lo que nos rodea, o incluso resintonizarnos a nosotros mismos. Cada cristal sirve para una cosa distinta y realmente no se puede programar como muchos piensan, ya que traen una programación cada uno de ellos. Pero sí que se puede, por ejemplo, potenciarlos. Hay personas que al intentar programarlos, les cambian su programa base, les cambian su misión, por decirlo así, y ya ese cristal no sirve. O hay que volver a enterrarlo para intentar restaurar su programa inicial. Bueno, pero esto es más complejo de explicar. Para acabar con la teoría, si consideramos a la Tierra como un ser vivo en sí, entonces los minerales también lo son. Son parte de ella, como nosotros. Tienen su conciencia. El mundo mineral es el primer mundo del planeta Tierra con su inteligencia propia. El segundo es el vegetal y el tercero es el animal. El mundo mineral estaba antes que nosotros y perciben y reciben información que nosotros aún no entendemos. podrían compararse como con grandes discos duros de información y retención de información, no solo a nivel del planeta, sino también a nivel del universo. Algo que puede ser, imagínate, inagotable. En una piedrecita pequeña podrías tener una información enorme en cualquier piedra natural, porque trabajan con la Tierra y están conectadas entre sí. Y lo bueno es que todo esto se puede testar. Aquí estoy midiendo un Nadi o meridiano de acupuntura. Esta soy yo. Y la energía la tenía en ese momento a 10. Eso es bajísimo. Estoy usando mi viejo río Doraku, un aparatito para medir la bioenergía que circula en los canales. Y cuando entro en contacto con el cuarzo rosa, la bioenergía sube a 20 prácticamente, teniéndola cerca. Si la agarro, lentamente, va subiendo más. Si realizase una sesión de 20 o 40 minutos, probablemente la energía se regularía. Lo óptimo es 50, así que imagínate lo baja que estaba. Hay puntos específicos para hacer estas mediciones de los Nadi o canales energéticos. Cada gema tiene una función y una información. Y no todas las gemas le van bien a todos los tipos de Doshas en el Ayurveda. Esto lo explico en el curso. Un simple cuarzo rosa fue capaz de aumentarme la energía del Hue Yin de la mano, del meridiano del Maestro Corazón, según la medicina china, donde está toda la energía almacenada en el interior. En este ejemplo que has visto, el Hue Yin, se puede bloquear o estancar por frío y emociones y, sin necesidad de aplicar una sola aguja, una piedra me subió 10 puntos de energía en cuestión de segundos, de bioenergía. ¿La gemoterapia funciona? Por cierto, el punto que me viste medir con el aparato es un punto Marma también. Y los puntos Marma son puntos energéticos en la sanación yógica de la Ayurveda y hay unos 107. Durante miles de años los sanadores ayurvédicos y astrólogos de la India y el Tíbet también han utilizado piedras específicas para tratar enfermedades, infecciones crónicas, mejorar ciertas vibraciones, incluso vibraciones cósmicas y demás. Diferentes piedras crean diferentes efectos en el cuerpo humano. El color o la vibración, que es lo mismo, de las gemas afectan al cuerpo humano. Ya lo has visto. Pueden tener la capacidad de absorber y reflejar, como filtro, rayos o vibraciones según el Ayurveda. Por ejemplo, las gemas son vibraciones específicas. También se ha estudiado que tienen diferentes longitudes de onda, dependiendo de su estructura o de su procedencia. Incluso cada gema tiene cualidades vibratorias específicas que pueden usarse para cambiar e influir en las ondas cerebrales según el tipo del cuerpo. También afecta a las vibraciones celulares en el cuerpo necesarias para el funcionamiento saludable de todos los órganos y las glándulas principales. Generalmente se utilizan en Ayurveda para tratar dolor, ansiedad, depresión, obesidad y diversos desequilibrios. Según el Ayurveda, hay nueve gemas que son particularmente importantes. Hay más, pero a estas en concreto se les llama Navaratam, que literalmente significa nueve piedras y son de importancia porque afectan particularmente a la mente y dicen que aumentan los poderes mentales de las personas, además de considerarlas como talismanes. Pero también las utilizan con fines terapéuticos. Lo han hecho durante siglos para fortalecer el corazón como tónico corporal general, para aumentar la vitalidad y el vigor, etc. Ahora que conoces mejor cómo interactuamos con las gemas y que has podido ver mi ejemplo de mejora con la medición, vamos a ver cuáles son las Navaratam o nueve piedras de la Ayurveda. Hay que tener en cuenta que se cree que estas nueve piedras tienen poderes místicos, rigados a la astrología, la mitología e intrínsecamente el hinduismo y el budismo, y con vínculos a conceptos mitológicos y en torno a la cosmología, la astrología y los navagrahas o los nueve dioses. Empezamos con las gemas. 1. Zafiro azul. En sánscrito se conoce como Nilam y corresponde a Saturno. Esta gema está formada químicamente a partir de aluminio y oxígeno y es una piedra azul brillante, transparente y clara. Esta gema es de naturaleza caliente y por lo tanto se utiliza para revivir o revitalizar trastornos gástricos, como podría ser la falta de apetito e incluso la emplean para problemas de anorexia. Esta gema en Ayurveda también es útil para la tensión mental, depresión, incluso se emplea para epilepsia, etcétera. Lo que está relacionado con el cerebro. Se dice que trae alegría y satisfacción al corazón y aumenta los poderes del cerebro. Además, que sirve de ayuda para mantener en tu camino espiritual y para la autodisciplina y como soporte durante los tiempos de cambio. 2. El diamante. En sánscrito se le conoce como Vairam y corresponde a Venus. De esta piedra hablamos en el curso de gemas y aromaterapias en Ayurveda, así que diré algo brevemente de ella. En Ayurveda se toma la ceniza de diamante refinada, siempre bajo supervisión médica. El diamante es inmensamente valioso y cuando se toma con leche, miel o mantequilla o ghee, actúa como afrodisíaco y proporciona energía. Se utiliza en una serie de dolencias debido a sus propiedades de disminuir todos los dosyas agravados en el cuerpo. Además, se cree que esta gema actúa como amrit o néctar, proporcionando satisfacción y también cura enfermedades crónicas, entre otras peculiaridades. También se utiliza externamente. Es un amplificador de energías, metas e intenciones y además magnifica las vibraciones de otros cristales para la curación. 3. Esmeralda. Conocida como Maratakam y corresponde a Mercurio. En Ayurveda se utilizan, por ejemplo, para vómitos, fiebre, hemorroides, anemia, envenenamiento del sistema corporal y también en trastornos hepáticos. Es la piedra de la inspiración y paciencia infinita. Se dice que encarna la unidad, la compasión y el amor incondicional. 4. Granate gesonita. Conocida en la Ayurveda como Gomedak, es una piedra extremadamente importante en la astrología védica. Se asocia con Raju, el nodo ascendente de la luna, y se cree que usar gesonita de dos kilates o más. Traerá el éxito, buena fortuna y longevidad. Esta piedra es de color amarillo claro y se usa más en las enfermedades relacionadas con la piel y para mejorar el cutis. 5. Perla. Su nombre en sánscrito es Mukhtapalam y se asocia con la luna. También hablo de la perla en el curso de gemas. En realidad ayurveda no se trata de una gema. Se adquiere de la ostra del mar o del océano. Se cree que esta perla crea estabilidad entre doshas agravados por el cuerpo o como vata, pitta y kapha. Y la perla es de naturaleza más bien fría. Se cree que tiene propiedades antitóxicas que ayudan a reducir el calor excesivo del cuerpo. En ayurveda se utiliza especialmente para la fatiga mental, el insomnio por estremecimiento o por alguna causa mental que no nos deja dormir, y las fiebres duraderas de origen mixto. Si la utilizas para la meditación aporta armonía en nuestro cuerpo y facilita el logro del equilibrio para aumentar los niveles de conciencia. 6. Rubí. En ayurveda es conocida como manikyam y se asocia con el sol. Mira, este es un rubí natural en bruto. Es otra gema de las que hablo en el curso. Químicamente es una combinación de oxígeno y aluminio. En ayurveda se ha utilizado en terapia como tónico para el corazón, para aumentar la memoria y como afrodisíaco, y para el tratamiento de enfermedades cerebrales como epilepsia, psicosis, depresión y ansiedad. Según la leyenda hindú, su color rojo se origina por un fuego interno que no se puede extinguir. Es una de las piedras más relacionadas con el éxito, porque ayuda a concretar los proyectos y a canalizar la energía positivamente. Posee mucha energía en lo mental y espiritual y también es una piedra que potencia y favorece el aura. Incluso provoca sueños eróticos. Otro de los usos es para estimular el chakra del corazón, entre un montón de cosas más que tiene el rubí. 7. Coral rojo. Conocido en ayurveda como vidruman y se asocia con marte. Tampoco es una gema realmente, proviene del mar. También hablo de ella en el curso de gemas y aceites esenciales en ayurveda. El coral rojo se usa en ayurveda para vómitos, asma y enfermedades cardíacas y cerebrales. También se le atribuyen propiedades antitóxicas. Se suele usar para cuando hay desórdenes en el periodo menstrual y para balancear el primer chakra. 8. Ojo de gato. Conocida como vaidurian y se asocia con el nodo lunar descendiente. No hay que confundirla con el ojo de tigre. Al ojo de gato también se le llama crisoverilo. En la terapia ayurvédica esta gema se utiliza para el tratamiento de enfermedades del corazón, el cerebro y el cuerpo en general. Además se cree que esta gema proporciona resistencia y se recomienda en enfermedades como la anemia y la pérdida de sangre. Se le atribuye la capacidad de darte la fuerza, la inspiración necesaria para subir el escaloncito que le faltaba para llegar a la excelencia. No sube de nivel. 9. Zafiro amarillo. Conocida como pushparajam y se asocia con júpiter. También se le conoce como topacio. Es de color crema, blanco o amarillo pálido y ligeramente como transparente. En ayurveda se ha utilizado para diversos problemas de la piel relacionados con temas digestivos, de infecciones y dolencias de la sangre como por ejemplo hemorroides o hemorragias nasales. Su energía enseña el perdón y la verdad. Además es conocida como una piedra de la suerte. Estas son las nueve rátanas o piedras que según la tradición médica se puede llevar juntas en un mismo colgante para beneficiarnos de todos los campos que abarcan tanto a nivel físico como energético y mental teniendo en cuenta también a los astros. Pensé que sería interesante hablar de ellas. Aparte de estas nueve rátanas o piedras hay muchas otras que se utilizan incluso para sustituir algunas gemas que sean demasiado caras debido a sus propiedades similares. Puede que sean menos bonitas en comparación pero son menos costosas y tal vez un poco menos efectivas. Hay que tener en cuenta que según los sistemas de creencia asiáticos sólo las gemas que son limpias y de alta calidad se consideran auspiciosas. En los textos védicos antiguos como el Brihat Samhita se discute la fuente de poder y la curación de varias gemas y por ejemplo si quieres sustituirlas el topacio citrino o amarillo se puede reemplazar por zafiro amarillo, la esmeralda puede reemplazarse con la turmarina verde o el periodoto, el granate rojo puede reemplazar al rubí y la piedra luna puede reemplazar tal vez a la perla. Bueno coméntame si has tenido alguna experiencia con la gemoterapia o con alguna de las gemas que hemos visto hoy y qué te parece esta técnica. Si tienes interés en ver cómo podría ser una sesión también con ellas déjamelo en tus comentarios. Igualmente si te interesa aprender más sobre todo este mundo te animo a que te inscribas al curso de gemas y aceites esenciales en ayurveda que imparto en escuelanatur.com donde bueno estaremos viendo cómo potenciar tanto las gemas como las esencias, cómo limpiarlas, cómo cuidarlas, cómo usarlas, algunos ejemplos de tratamientos y todo ello en base a tu dosha ayurvédico. El curso es tanto para personas que se dedican a las técnicas naturales como para quienes sienten interés personal para practicarlo en casa. Gracias por haber llegado hasta aquí un saludo y nos vemos en el próximo vídeo